Hola, ¿qué tal? Soy Julia Farrer, dietista-nutricionista, y quiero hablarte sobre la retención de líquidos. ¿Qué es retener líquidos? ¿Qué significa? Es cuando se almacena demasiado líquido fuera de las células, es decir, en el tejido intersticial. Siempre hay líquido en esta zona, pero es cuando hay más de lo normal o más de lo aconsejado. Algunas personas pueden notar, sobre todo en mujeres, os voy a poner un ejemplo que algunas os habrá pasado, que cuando se sufre retención de líquidos, de golpe se sube de peso. Esto le pasa a muchas mujeres, como decía, justo antes de tener la regla, cuando están premenstruales, que pueden llegar a subir, yo lo he visto en consulta, hasta 3 kilos, que son de líquido, no es que hayan engordado, pero el peso ha subido, y al bajar la menstruación lo vuelven a bajar. Eso sería retención de líquidos. Las causas de la retención de líquidos pueden ser varias. Primero de todo, si crees que sufre retención de líquidos, ves a un médico, a un médico vascular, que mire si hay problemas circulatorios. También puede ser causa de retención de líquidos, medicamentos que estés tomando. Consultalo con tus médicos para ver qué efectos secundarios tienen y si puede haber alguna relación. También te aconsejo que te hagas un chequeo general, una analítica de sangre para ver que los riñones y el hígado están funcionando bien y, en definitiva, que esta retención de líquidos no sea causa de alguna enfermedad o patología que no tengas diagnosticada. Y luego están las causas en las que tú tienes mucho que hacer y nosotras, como dietistas-nutricionistas, te podemos ayudar. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad pueden ser causa de retención de líquidos y también hacer una alimentación de masa rica en sal, en sodio y pobre en potasio, en magnesio y en agua en general. Si quieres mejorar tu retención de líquidos tienes que mejorar tu alimentación y, en caso de que tu peso no sea saludable, también mejorar el peso corporal. En cuanto a alimentación, hay como normas básicas. ¿Cómo potenciar magnesio, cómo potenciar potasio y disminuir sal? Pues básicamente haciendo una dieta basada en vegetales, es decir, que haya mucha fruta, muchos alimentos de origen vegetal, como son verduras, hortalizas, intentar incorporar también cereales integrales y evitar los procesados o, incluso, alimentos que no se consideran procesados pero que sí que vienen envasados. Todo lo que viene en tarro, todo lo que viene en lata, cosas que ya compramos que están precocinadas... Todo esto va a tener mucha cantidad de sal y en este caso no te convendría. En consulta me he encontrado que muchas personas que suelen retener líquido evitan tomar agua porque creen que al tomar agua se van a hinchar más. Esto no debería ser así, es decir, si la retención de líquidos viene por un problema renal, pues por supuesto habrá una restricción hídrica porque al beber agua te hincharás más. Pero si la retención de líquidos no tiene nada que ver con este tipo de problemas médicos, la solución recae justamente al contrario. Se recomienda tomar cuanta más agua mejor para ayudar a eliminar esta retención de líquidos. Así que intenta no restringirte el agua, sino al contrario, potenciar la ingesta de agua que haces. Si necesitas más ayuda, concretamente, para ver qué cosas de tu alimentación podrías modificar para mejorar tu retención de líquidos, no dudes en ponerte en contacto con nosotras y te ayudaremos encantadas.